Casi las 2 menos 10, seguimos en este Hoy Estudia y como les hemos adelantado en nuestro sumario vamos a hablar del proyecto de los Tres Reyes hace unos minutos se ha presentado en rueda de prensa estas novedades que hoy nos van a contar los alcaldes de estos tres municipios Alcañiz, Tortosa y Morella Los alcaldes de Morella, Tortosa y Alcañiz están con nosotros en los estudios por un lado el de Tortosa, Ferranbel, muy buenos días, bienvenido Muy buenos días y muchísimas gracias Está con nosotros Ramses Ripollés, alcalde de Morella, muy buenos días Muy buenos días Y Juan Carlos Gracia, alcalde de Alcañiz, muy buenos días Buenos días a todos Bueno, ustedes presentan este proyecto de los Tres Reyes ya llevamos un tiempo hablando de este proyecto en su interés también por convertir a estos tres municipios que integran el consorcio de los Tres Reyes en Destino Turístico Inteligente Vamos a ver cómo estamos en este momento en qué situación se encuentra este proyecto pero sobre todo nos centramos en la actualidad y en esas novedades que acaban de presentar Alcalde, Juan Carlos Pues la verdad que, como digo, un proyecto muy importante y sobre todo el objetivo era crear una marca una marca que uniera a estos tres municipios la marca de la ruta de los Tres Reyes y luego del azar, ¿no? del azar muchísimas cosas que tenemos en común ya históricamente, ¿no? porque históricamente siempre Alcañiz, con Tortosa y Morella sobre todo también cuando estaba el Cerrocarril ya había intercambios económicos, ¿no? Entonces siempre entre las ciudades ha habido una vinculación especial y luego por otro lado, evidentemente, ahora nos estamos dando cuenta de otros muchos puntos en común que tenemos, ¿no? ese patrimonio artístico y cultural de hecho estamos trabajando, ¿no? en una ruta que es la ruta del Gótico Natural en relación a todos esos monumentos que tenemos en común y luego, como digo, ¿no? sobre todo un proyecto que dinamice el turismo de interior como bien decías, ¿no? estuvimos los tres en el ministerio, ¿no? con Segitur para lanzarlo, ¿no? como un proyecto, un destino, ¿no? turístico inteligente estamos ya trabajando y en breve esperamos que se presente ya la página web también estábamos mirando de hacer algún tipo de tarjeta ciudadana, ¿no? entre los tres municipios por el cual la gente que los recorra pues tenga descuentos a la hora de realizar diferentes actividades o en la hostelería y bueno, como digo, ¿no? siempre que creas una marca con estos tres municipios, ¿no? a cual mejor, ¿no? porque te paras a ver un poco todo lo que tiene Tortosa impresionante Morella, Alcañiz ahora estamos con MotoGP, ¿no? yo creo que son tres municipios con un potencial como digo, impresionante y que debemos aprovechar Nos hablaba de las tarjetas esa no es la única novedad, ¿no? bueno, como digo, tenemos por un lado todo lo que van a ser rutas entre los tres municipios estamos ya, para presentar en breve esperamos ya la página web y luego evidentemente es un proyecto vivo se está trabajando en que pueda existir esta tarjeta pero evidentemente no se va a quedar ahí es un proyecto vivo y que cada año pues intentaremos que haya novedades y es un proyecto, como digo, ¿no? imaginativo y que entre los tres municipios pues tendremos que hacer propuestas que atraigan, ¿no? que atraigan al turismo a este territorio Ferran, ¿cómo se trabaja para promocionar esta ruta de los Tres Reyes dentro de nuestras ciudades? pero sobre todo de cara al exterior ¿cómo se trabaja? bueno, pues se trabaja a medio y largo plazo como no puede ser de otra forma la promoción turística lo sabemos todos los ayuntamientos desgraciadamente no es una acción que dé frutos de forma inmediata se tiene que invertir se tiene que ir trabajando los diferentes mercados y aquí lo que se trata es de buscar las sinergias del trabajo que ya se están efectuando los tres ayuntamientos para poder de alguna forma vender también esta ruta conjunta de las tres ciudades estamos en un momento que yo creo que los tres municipios estamos haciendo tres municipios de interior tres municipios que como el resto del Estado español pues la crisis ha llegado de forma importante y vemos que el desarrollo turístico de nuestras ciudades de nuestros pueblos es un activo de futuro con el cual estamos trabajando y en esta línea se enmarca este proyecto lo comentábamos hace un momento este ha sido un buen año cuando las cosas se hacen bien y la coyuntura ayuda pues todo va mejorando y la verdad es que está levantando expectativas esta ruta de los tres reyes como comentaba antes Juan Carlos ahora ya estamos en el momento de concretar muchos de estos proyectos y en la medida que esto pues esté ya a disposición del público en general podremos ver y podremos evaluar cómo va progresando siempre teniendo en cuenta que lo que decía al principio de mi respuesta que estos son proyectos que debemos buscar los frutos a medio y largo plazo no podemos pensar que el año que viene o que esta temporada pues vamos a tener muchísimos visitantes vamos a conseguir que los que estén visitando Tortosa puedan visitar también Alcañiz y Morella y los que estén en Morella puedan visitar Tortosa o Alcañiz y esto ya sería un gran primer paso si además estamos trabajando para que tengamos una marca propia y consigamos nuevos turistas para los tres municipios Y todo eso Ramsés mediante las nuevas tecnologías ¿de qué manera se innova en un sector turístico y se compite de esta manera mediante las nuevas tecnologías? Hombre en estos momentos las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental y evidentemente en la promoción turística Estos meses han sido meses de trabajo intenso sobre todo en crear experiencias y esas experiencias las vamos a dar a conocer como comentaba antes el alcalde de Alcañiz con la presentación de esa página web que será un poco la ventana al mundo de las tres ciudades y sobre todo que detrás de esta marca turística que estamos creando y no solo eso consolidando y que la gente la conozca pues los visitantes van a encontrar experiencias de todo tipo que tienen que ver con tantas y tantas cosas que tenemos en común que van desde el patrimonio la naturaleza las experiencias gastronómicas es decir poner todos nuestros recursos al alcance de la gente y que cada vez pues nos conozcan más visitantes y que eso como comentaba ahora mismo Ferran pues con el paso de los años pues dará sus frutos los frutos los está dando pero evidentemente queremos ser ambiciosos y este es un proyecto de largo recorrido que tenemos un camino por hacer y lo más importante es que el interés el compromiso de los tres ayuntamientos está ahí y detrás nuestro evidentemente pues tienen que estar el sector empresarial importante para dinamizar las tres ciudades y todo este territorio y hoy que se han reunido los tres alcaldes se ha hablado de fechas para presentar nuevas nuevas acciones o estas actuaciones que estábamos comentando bueno a nosotros nos gustaría ya antes de que acabe el año en los próximos días o meses pues tener ya lo que es la página web hablando con los técnicos prácticamente tienen toda la información están ya completando esa página y esperamos que lo antes posible se haga ya esa presentación oficial de esa página web y como decía Ransés que ya tener esa ventana a todas las personas que quieran visualizar a través de las nuevas tecnologías en que consiste la ruta de los tres reyes pues tengan toda la información puedan ver ya los recorridos que pueden hacer en bici andando en tracks y puedan como digo también pues tener ya unos listados de diferentes lugares pues de hostelería también que puedan hacer sus rutas para visitar monumentos de interés evidentemente la página web va a ser un pilar fundamental porque ahora todo el mundo se mueve a través de internet y a través de las redes pero como digo un proyecto ambicioso importante y sobre todo como digo tres comunidades autónomas distintas tres alcaldes de diferentes partidos pero tres casi podemos decir ya amigos que queremos luchar por nuestros municipios Alcaldes se nos va el tiempo pero solo una cosita más aprovechando el gran premio de Aragón que es este fin de semana y con la gran afluencia de visitantes que recibe que acoge Alcañiz y alrededores le consta si en la oficina de turismo se comenta algo de Los Tres Reyes se nombra bueno siempre hay muchas variables porque se incrementa el turismo pero nosotros ya del último año a este que aparece la ruta nosotros sí que hemos notado un importante aumento también entendemos que todo tampoco tiene por qué ser a la ruta puede haber que en este año pues casualmente ha habido gente que ha preferido turismo de interior a turismo de playa pero evidentemente como dicen los dos alcaldes es un atractivo y cualquier persona que venga gracias a esta marca de Los Tres Reyes a visitar cualquier municipio pues el proyecto habrá sido un éxito nos quedamos sin tiempo sintiéndolo mucho Juan Carlos Gracia alcalde de Alcañiz Ferran Bel alcalde de Tortosa y Ramses Ripolles alcalde de Morella muchísimas gracias un placer recibirles